¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos un importante anuncio para jubilados y pensionados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Las oficinas de PAMI permanecerán cerradas durante el lunes. Será por el Día de la Trabajadora y el Trabajador de PAMI. En caso de querer realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 138. La fecha se instauró luego que en 1996 los trabajadores protagonizaron un mes de lucha y movilizaron en contra del desagüe del instituto que proponía la gestión de turno. Esa lucha ha logrado sostener y poner de pie al PAMI. Por eso, desde el año 2009, en virtud de la resolución 1512, se optó por colocar al 13 de noviembre como día festivo. En este 2021, como esa fecha cae sábado, se decidió hacer efectivo el día no laborable el próximo lunes. Pero es importante tener en cuenta que sí van a funcionar los servicios que se prestan de manera telefónica. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.